De chamaguito por cuyuela, dos veces me robaron en la escuela, la tercera me mordí un martillo, entró en la sudadera, el tiempo gira. Te fui saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo, vos que estás en Guira a la distancia, recuerdo las sirenas, la ambulancia, y el cristal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia. Me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente y me soltaron, chico. Dímelo Juan, ¿ya qué les pasa a todos estos tipos? Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo, a ustedes no les guste. Para mí o al que se la busque voy a mandarle esa menor pa' que la cara se le incruste. Cometiante, se montan con la máscara los guantes y pa' la vieja cagua asaltan los restaurantes de Mofongo. Ustedes viven de los chistes mongos, yo te pillo y te dejo tirado al frente, Coco Bongo, el príncipe. Ahora cabrón, ¿te acuerdas de mí? Y si salen por ti no te duermas, oye mi hermano, date ready por si suena el placa placa, placa, placa. A veces se me va la mano y hablo bien de todos los chavos que me gano. En la calle dicen es y el de la torta es el hermano. Mereguía, no sé si son como en mierdería. Yo no compro carro estándar, tiro cambios en el guía. Boquetrapo, ustedes compran vino en la de saco. Lambrusco en vasos plásticos y dicen que son capos y tequila. La bata tuya está medio intranquila. Salen pa' la disco y están toda la noche haciendo fila. Tú sabes como yo soy, el Drácula, el insoportable. Yo voy a seguir estable, socios hablen lo que hablen, digan lo que digan. Me da pena, pero me obligan. Cucarachas como ustedes, en Puerta de Tierra las fumigas. Esto es un pesito aquí, 30 pa' la cuenta. Las 40 son taclos, las ermitas se calientan. Esto sigue, ahora dicen que Kendo me escribe. Nosotros somos los duros, ustedes dos están en declive. Esto esísimo. Y si salen por aquí, no te duermas. Oye mi alma, date ready por si suena el placa placa, placa placa. Y te pillan en el carro dormido por si suena el placa placa, placa placa. Te rematan va que no quedes vivo, vivo. Placa placa, placa placa. Remember, Dara Wilder hit, baby. Yeah, it's a white liar. I take you downtown, Dillibro. I kill a nigga man. I'm a gangsta boy, a real champion, champion. Placa placa, 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 placa. Ooh. Placa placa, 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 placa. Placa placa, placa, placa. Gracias por ver el video.